¿Qué es la colaboración del Ministerio de Salud? ...para que reciban las vacunas que corresponden. Lo importante es hacerlo lo más antes posible y también ofrecer vacunar con todas las vacunas del calendario... ...que son propios de la población adulta, como ser doble bacteriana que protege de difteria y tétano. También hepatitis B que hay que protegerse, sabemos que la hepatitis B puede producir cáncer de hígado, cirrosis... ...tiene que tener tres dosis todos los adultos y también muy importante, triple viral... ...que protege de sarampión, rubiola y parotiditis, que son enfermedades que como tiene público conocimiento... ...estamos siempre en peligro, por eso queremos que toda la población de nuestra provincia esté protegida. Ya recibimos 160.000 dosis en la provincia, estamos distribuyendo para todos los centros de atención... ...vacunando a todos los grupos de riesgo, todo el personal de salud está abocado a aplicar estas vacunas. Hacemos esta acción en forma intensiva antes de que circule el virus de la gripe en nuestra provincia... ... ... ...